A partir de 1950-60, la forma de vida en la cultura del ser humano cambió. A partir de esa época, la cantidad de alimento disponible para los hogares se hizo mucho más accesible. De manera tal que lo que mataba en aquellos años 50 era la desnutrición y hoy el Papa y la Reina Leticia mencionaban que no era posible que la mitad del mundo se muriera por no comer y la mitad del mundo por comer de más. La demanda de alimento es extraordinariamente alta y accesible. Tanto que si en 20 minutos no llega es gratis. Cuando hablas por teléfono para pedir una pizza o cualquiera de estas. Ya menciono que tomamos 162 litros de refresco al año per cápita y 210 kilogramos de comida chatarra per cápita. Eso hace que estemos tomando arriba de 3.000, 3.500 calorías al día. Que no estamos además haciendo ejercicio. Por lo tanto, el organismo, la única forma que tiene para almacenar ese exceso de energía es en forma de grasa. En el obeso, si deja de hacer dieta, actividad física y el control que tenga de psicoeducación o de farmacología, sube de peso porque dejó el control. Y le han denominado rebote calificativo que hace mucho daño al paciente y al médico. No, no es un rebote. Es una recaída clínica porque abandonó el tratamiento. Pero te agrego una consecuencia. Cuando el paciente pierde peso, hasta el 75% del peso perdido puede ser expensas de tejido adiposo, de grasa. Pero hasta un 20, 25% puede ser pérdida de músculo, de masa magra, muscular. Y el tejido que gasta la energía principalmente es el músculo. Y cuando regana peso, lo regana expensas de grasa, pero no de músculo. Entonces hay un déficit de músculo que hace que en el siguiente capítulo de pérdida de peso sea más difícil perder peso. Hoy en día, la ingesta de alimentos, para algunos autores, está ya poco relacionada con la necesidad de comer con el hambre. Y está más relacionada con el placer de comer. Comemos porque es grato. Comemos porque es sabroso. Y entonces tenemos desayunos de negocio, comida de negocio, cena de negocio. Y los psicólogos nos comentan que si tomamos alimento acompañado de una persona obesa, el delgado come como el obeso. Y si comemos acompañado de siete personas, perdemos todo control sobre lo que vamos a comer. Estemos expuestos a graves problemas. Diabetes mellitus y enfermedades del corazón. Son las dos principales causas de muerte en el mundo y en México. Pero por si fuera poco, también nos llevan a padecer todo tipo de cáncer. De mama, de endometrio, de ovario en la mujer y de próstata y de colon principalmente en el hombre. Lo que se llama apnea del sueño. Que las personas no concilian el sueño y se dejan de respirar. Lo cual es grave. Una persona que no duerme más de seis horas al día, tiene más hambre. Por la liberación de una hormona grelina que provoca hambre. Se lastiman las rodillas. Hay osteoartritis. Por lo tanto, un impedimento para moverse por dolor. Mayor probabilidad de desarrollar piedras en la vesícula y en el riñón. Problemas de conducta del tipo de la ansiedad y la depresión o psiquiátrica, si usted quiere un mejor término. Y trastornos de la fertilidad en el hombre, disfunción eréctil y disminución de la cuenta de espermatozoides. Y en la mujer ovario poliquístico, imposibilidad de ovular y peligro para que la especie se reproduzca. Por mencionar algunos de los problemas que contempla la obesidad. Si uno está reduciendo la cantidad o el aporte de grasas y azúcares y no toma refrescos o no toma alimentos chatarra durante un mes, pues sí, a lo mejor va a bajar de peso y eso es saludablemente. Pero si uno hace dietas de esas locas, de que la luna, el sol y dietas de grasas y ese tipo de cosas, claro que sí va afectando el metabolismo de alguna manera a largo plazo, sí. Y es peligroso. ¿Y qué consecuencias nos puede traer? Bueno, es peligroso porque no sabemos cómo está la función renal de una persona de 70 años, por ejemplo, y que haga una dieta alta en proteínas, muy alta en proteínas y baja en carbohidratos, por ejemplo, puede dañar el riñón más allá. Es un ejemplo, pero sí, efectivamente, hay que tener cuidado con el tipo de dietas que uno hace y el tiempo en que las hace. Y en el control del sobrepeso, no nada más es una variable, es una de las variables. Controlas una, pero dejas suelta la otra, por ejemplo, la inactividad física. No puede haber tratamiento de control del sobrepeso de la obesidad en ausencia de dieta restrictiva, hipocalórica, menos de las calorías que necesita, 500 calorías menos de las que necesita. Pero con una proporción saludable, 50, 55% de carbohidratos, 30% de lípidos y el resto de proteínas. Así es como deberíamos de comer. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. Toda la vida debemos estar comiendo sanos para poder llevar a cumplir nuestro proyecto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!